Hola amigos, bienvenidos a la secuencia del ABC del Exportador. Mi nombre es Katia Rosa, soy especialista de gestión de calidad de PromPerú y hoy les hablaré del programa de las 5 S, el primer paso para la calidad. Antes de detallarles en qué consiste ese programa, quisiera comentar con ustedes algunas premisas importantes considerando si somos una empresa que ya viene exportando o quizá personas que queremos emprender un negocio. Recuerden que para desarrollar una oferta exportable debemos tener cuatro puntos, producto, capacidad productiva, capacidad económica financiera y capacidad de gestión. Hoy el cliente no solamente quiere ver un producto que a nivel técnico cumple sus expectativas, sino también que podamos tener procesos, áreas que demuestren que podemos asegurar la calidad de los productos que ellos nos requieren. En ese sentido, la herramienta o el programa de las 5 S, el primer paso para la calidad, les proporcionará poder contar con ambientes, procesos controlados, organizados, seguros que nos permitan la calidad y la productividad también. Entonces, el objetivo de esta metodología de las 5 S es poder crear ambientes de trabajo que sean seguros, ordenados, organizados, que favorezcan la calidad y la productividad. Recuerden amigos que en el mercado necesitamos no solamente ser eficaces, es decir, brindar un producto de acuerdo a lo que quiere el cliente en cuanto tamaño, forma, peso, características técnicas, sino también capacidad de gestión, procesos que permitan asegurar la calidad de los productos. Y de otro lado, también tener una empresa eficiente, es decir, que tratemos de qué, de reducir los costos en cada uno de estos procesos de manera que nos permita ser más competitivos en el mercado. Tengamos en cuenta que hoy el precio de un producto lo determina el mercado, por ende, nuestra única variable de control sería reducir los costos para poder manejar márgenes que nos permitan tener precios competitivos. Entonces, las 5 S, como una herramienta básica, en Promperula llamamos el primer paso para la calidad, nos permitirá reducir estas diferentes mermas, desperdicios, que al final nos conllevarán a tener una empresa más eficiente. Veamos ahora en qué consiste. ¿Por qué las 5 S? 5 S porque son 5 vocablos japoneses, seiri, seiton, seiso, seikeso y chiksuki, que en nuestro idioma es clasificar, ordenar, limpiar, mantener y disciplina. Lo interesante de esta metodología es que puede ser aplicada tanto en la vida empresarial como en la vida personal. Y bueno, vamos a hablar entonces de qué consiste la clasificación. Clasificar quiere decir separar lo que sirve de lo que no sirve. Reflexionemos, recordemos un poco, muchas veces guardamos en nuestras áreas de trabajo, no solamente en las áreas productivas, sino también en las áreas administrativas, elementos, objetos que ya no sirven, pero que están ocupando espacio innecesario. Nuestros almacenes muchas veces suelen terminar siendo depósitos donde guardamos cosas que de repente en algún momento nos sirvieron y que determinamos vayan al almacén terminando siendo un depósito lleno de cosas innecesarias. ¿Qué nos crean a nosotros ese tipo de cosas en la empresa? Nos genera sobrecoso. Por ejemplo, en algún momento podemos requerir algún material con prontitud, pero a causa del desorden, la desorganización, porque no tenemos un almacén rotulado, señalizado, perdemos tiempo buscando y optamos quizá por hacer una nueva compra, a fin de no perder ese tiempo. ¿Eso qué está generando para la empresa? Está generando un sobrecosto. Entonces, la clasificación permite hacer un recorrido de todos para identificar aquello que nos sirve de lo que sirve. Como segundo paso, ordenar, vamos a, con todo aquello que nos hemos quedado que sirve, vamos a definir un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Que cualquier persona que pertenezca o no al área puede identificar rápidamente ese objeto, que puede ser material, información, herramienta o algún otro documento que se requiera para una respuesta rápida a los procesos. El tercer paso, limpiar, quiere decir que vamos a practicar más que la limpieza, la prevención de la limpieza. Recuerden, amigos, que una limpieza para el concepto de las cinco heces de procedencia japonesa significa salud, significa prevención y evitar accidentes. Estas tres primeras heces están enfocadas al puesto de trabajo. Es decir, si yo aplicarlas voy a transformar mi puesto de trabajo en un puesto ordenado, seguro y limpio, donde se respira un ambiente favorable para la productividad. La cuarta y la quinta heces, mantener y disciplina, son claves para poder lograr este sistema. Mantener quiere decir que ustedes, la empresa, el gerente, empezando del gerente y los trabajadores, van a aplicar periódicamente la clasificación, el ordenamiento y la limpieza, de manera que construyamos un hábito en la empresa y se convierte en una cultura empresarial. La disciplina, como quinto paso, es el corazón de las cinco heces. Si nosotros no guardamos, no mantenemos estos procedimientos, esta nueva forma de trabajo ordenada, segura y limpia, jamás podremos hacer de las cinco heces una filosofía de trabajo, una forma de vida en el puesto laboral, que es lo que pretende o lo que nos enseñaron los japoneses con esta metodología. Entonces, con esta implementación de las cinco heces, ustedes van a poder demostrar a sus clientes que por lo menos tienen un estilo de trabajo que se basa en el orden, la seguridad y que les va a permitir asegurar la calidad de los procesos y por ende, la calidad de los productos. Bueno, para mayor información, ustedes pueden visitar nuestro portal www.promperu.gov.pe o también llamar al 616-7400-2638 que yo estaré muy gustosa de poder atender sus consultas o brindarles mayor información acerca de las convocatorias que tenemos año a año en nuestra institución. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima secuencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!